¡Hola! ¡Feliz mañana a todos! ¡Qué alegría! ¡Miren quién está con nosotros hoy! ¡Ginny Meleza! ¡Hola, soy! ¿Cómo estás? ¡Feliz siempre cuando me visitas, especialmente con Ginny! ¡Ya Ginny empezó a jugar con su pelotica! ¡Sí! ¡Ya se le robó de los regalos! ¡Ay Dios, Ginny! ¡Le encanta a Ginny jugar! Y bueno, eso creo que es importante, ¿no? Que ahora que estamos en esta temporada tan linda, donde podemos ir a los parques, la playa y hacer tantas cosas, ¿qué es lo que tú haces con Ginny y con tus otros perritos para divertirlos? La pregunta es, ¿qué no hacemos? Hacemos de todo, porque ya saben que el verano en Chicago es tan corto que lo tenemos que disfrutar a lo máximo, así que vamos a la playa, nos vamos a nadar, jugamos pelota, jugamos frisbee, el parque durante el día, durante la noche, o sea, nos tratamos de divertir lo más que podemos, ¿verdad Ginny? Quiero seguir jugando. Cuando vas a la playa con ella, ¿llevas a tus otros perritos también? Sí. ¿Y qué haces? Porque tú tienes bastantes perritos, yo creo que tú tienes tres, ¿no? Sí, tengo tres. Ahorita no puedo llevar a Bella porque todavía se está recuperando de su operación, así que ella tiene que estar en la casa, nada más cuando ella vamos al parque, damos unas cuantas rutas y de regreso, pero con nosotros dos nos vamos a la playa, y lo bueno es que como me hacen caso, no se van tan lejos. ¿Y cómo logramos que nos hagan caso? Claro, tenemos que tener una fundación básica en obediencia y que el perro se aprenda a enfocar en nosotros. Ya cuando vamos a la playa tenemos otros perros, gente, olores, es una distracción máxima y lo que lleva para ellos son sus juguetes porque con eso también los ayuda a entrenar. Así que nos ponemos a jugar y con la relación que tenemos ya hecha y construida con nuestros perritos, se mantienen con nosotros, que es lo bueno, claro que tenemos que estar alerta de los demás perros, de la demás gente, para que no se vayan y se hagan pisque por aquí, o que andan jugando con un perro que sea más grande o más pequeño que ellos. Y cuando ven a personas que vienen hacia ellos, ¿cómo tú haces que las personas no se asusten, de que piensen que el perro les vaya a hacer algo? Eso depende de la persona, pero normalmente nada más vamos a las playas que son designadas para los perros, así que las personas saben que van a venir y los van a venir a saludar, pero en cualquier caso, vamos a decir, Jenny y Titan van corriendo y van a saludar a una persona, luego, luego se vengan para acá, regresense niños, y normalmente se nota si la persona quiere saludarlos o si no. Normalmente sí, porque están bien chulos los dos, así que están ahí con, ay baby, ¿cómo estás? Ahora sí que me motivo a llevar a mis propios perros, porque siempre he tenido temor de llevarlos al lago, a la playa, porque pienso, bueno, ¿qué hago si se tiran para allá adentro y no quieren regresar? Pero definitivamente los juguetes nos ayudan. Sí, los juguetes a los treats también los puedes llevar, claro que si llevas treats los demás perros van a querer, siempre tenemos que tener cuidado con eso, pero por lo menos lleven un juguete que les encante al perro, y si tienen ganas de correr y echar la pelota, usen esa pelota a lo máximo para que así uno se canse el perrito y ustedes se diviertan. Excelente, muchas gracias Melita. De que soy. Y bueno amigos, ya saben, no dejen de divertirse muchísimo, la vida es para eso, para vivirla, y no dejes de hacer tu afirmación positiva, visita mis redes sociales, si ya no eres un fan, dale me gusta, que siempre estamos dando muchos premios como los que trajo Meletza hoy, déjame una foto de tu mascota, y bueno, vamos a escoger a un ganador muy afortunado. Los quiero y los veo de nuevo mañana a las 9 y 24. ¡Chao! Despierta con Soy fue presentado por Seguros Magnum, el nombre más poderoso en seguros.